Han sido incapaces, en fin, de acabar con este masivo arresto domiciliario, pero algunos parece que se sienten muy capaces de convertir a España en una gigantesca cárcel chavista que funcione con cartillas de racionamiento. A ver si entienden que lo que genera estrés y alarma social, señorías del Gobierno, no son los simpatizantes de Vox o los españoles que les critican en las redes sociales. Lo que genera estrés y alarma social es el número de muertos, es la destrucción de nuestra economía y es la deriva totalitaria de su Gobierno. Porque ustedes son incapaces de repartir mascarillas, pero se sienten muy capaces de tratar de amordazar a todos los españoles. Porque ustedes se han mostrado incapaces de conseguir test para clasificar entre infectados, entre sanos y entre inmunizados, pero se ven muy capaces de clasificar a los españoles en función de los que están dispuestos a aplaudir a este Gobierno, a aplaudir su sectarismo y los que no estamos dispuestos a hacerlo. Señor Sánchez, nos ha dicho hoy que este confinamiento general no terminará hasta que no haya ningún riesgo. Ha dejado a los españoles, una vez más, sin horizonte o ante el horizonte de un estado de alarma permanente. Usted se ha vuelto a convertir hoy en el portavoz de la incertidumbre. Y eso sí que genera estrés y alarma social a los españoles. Y esa incertidumbre sí que es un problema para nuestra economía, como todo el mundo sabe. Señor Sánchez, no se sorprenderá si le digo que no va a contar con nuestro voto para seguir acumulando un poder del que no es digno. Porque usted, señor Sánchez, nombró a la vicepresidenta Calvo para gestionar esta pandemia. Y la vicepresidente, a la que deseamos una pronta recuperación, dijo que había que salir a la calle el 8M, aunque algunas de sus compañeras llevaban guantes e información privilegiada en los bolsos. Porque usted, señor Sánchez, otorgó poderes sobre las residencias de mayores al vicepresidente Iglesias. Y las residencias se han convertido en un horror indescriptible. Auténticos gulags donde no se conoce ni siquiera el número de muertos. Auténticos gulags donde no se conoce ni siquiera el número de muertos.